¡Tranquilidad! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ay! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Agarra, agarra! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, me iba a botar... Bueno, nada que hacer. Vamos a tener que dejar de tomar estecito. Puta la huella. Se me derramó café. A mí también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!